Estas son las oficinas de Amazon Web Services en Países Bajos, y están ubicadas en una antigua prisión construida bajo la idea del panóptico. Y esta es la cifra irónica y siniestra que ha llamado la atención. ¿Pero qué es el panóptico? El panóptico fue una propuesta carcelaria desarrollada por Jeremy Bentham, que consiste en situar celdas de manera circular, todas con vista a un patio central, donde justo en el centro se coloca una torre central de vigilancia. Desde las ventanas de la torre de los celadores pueden ver al exterior y vigilar cada una de las celdas. Sin embargo, los reos no pueden ver jamás hacia el interior de la torre. Y esto es perverso porque de esta manera los reos nunca tienen manera de saber cuándo están siendo observados o no. La torre de vigilancia podría estar vacía y aún así los reos tendrían que comportarse como si estuvieran siendo observados todo el tiempo, moldear su comportamiento. Y el hecho de que las oficinas de Amazon Web Services estén alojadas en una excárcel construida bajo la idea del panóptico es irónica, porque en diferentes momentos se ha acusado a Amazon de esperar a sus usuarios a través de sus dispositivos como Alexa o Ring, el timbre inteligente. Y es que hoy la vigilancia ya no solo se juega de manera física, sino también digital, a través de las cámaras y micrófonos de los diferentes dispositivos, y también desde la trazabilidad de los datos que dejamos en aplicaciones e internet. Estamos, aún sin ser conscientes, como dice el meme, en un constante estado de observación y vigilancia. Y no solo por parte de empresas y al gobierno, sino que hoy en día también ante nosotros los usuarios nos observamos y nos vigilamos para luego castigar.